Y no se te olvide llamar al periodista ese que estaba en el colegio. Es que yo estoy segura que fue el señor Cemento el que le pagó para que sacara la nota. Ay, Sonia, ¿te parece seguir con todo esto? El teatro va brutal, no necesita promoción. ¿Para qué te vas a meter en este lío? Por dignidad. Ese muerto de frío, si quiere publicidad, que se la vaya a buscar a otra parte. Ay, debe ser el periodista de la radio que me estuvo llamando. Quiere que salgas en directo. ¿Ves? ¿Cómo lo voy a dejar pasar? Atendé y pasámelo. Quiero empezar a hundirlo ya mismo. ¿Hola? ¿De dónde? Ah, sí, a ver, a ver un momentito. ¿De qué radio es? No, no es un periodista. Es el abogado de Colucci. ¿Qué? Ay, Sonia, ¿cómo le dijiste al abogado que venga acá? ¿Y qué querés? ¿Que vaya yo a verlo a él? No, mi amor de Lola. No, pero lo hubieras citado en tu casa. Si se arma un escándalo, no tiene por qué enterarse todo el planeta. De acá no me voy a mover. Además, es el único rato libre que tengo antes de la prueba de vestuario. Bueno, y si el abogaducho ese quiere hacer algo por su cliente, será mejor que aparezca antes de los 15 minutos, porque yo soy como los bancos, mi amor. No atiende después de horas. Hablando de eso, Sonia, me tenés que dar plata para depositar. ¿Qué pasó? Ya se gastó toda la plata que estaba en la cuenta. Y lo que encargó Marisa salió una fortuna. Y el fleto otro tanto. ¿De qué estás hablando, Pepa? Este es el último chiche que se compró la nena. Ay, traga, Marisa. Pero, ¿pero qué quiere hacer la desfasada mentalesa? ¿Montar un boliche? Mira, mi cliente le propone un trato. Él está dispuesto a no levantar ninguna demanda hacia usted, ni siquiera por un solo peso. A cambio de que usted se retracte, obviamente. Este, además, si lo que usted necesita es publicidad, yo puedo presentarla en las mejores agencias de publicidad que hay en este momento. Mire, yo estoy en el punto más alto de mi carrera. Y no necesito nada de publicidad, me sobra. ¿Ah, sí? ¿Y por qué hace esto, entonces? Pero si yo ya lo dije, no hice nada. Bueno, ya basta. Váyase, porque ya me casé. Váyase, ya mismo. Bueno, como guste. Pero sepa que de no aceptar el trato, vamos a volver a vernos la cara. ¿Eh? Buenos días. ¡No! ¡No! Así no puedo, así no puedo ir a la prueba de mi estuario. No puedo. Intilo, cargado. Respira profundo, mi amor. Eso. Bien. Ahora que estás más relajada, pensá una cosita. Y si el tipo no miente, si Colucci no hizo publicar eso, ¿entonces qué? Y bueno, ¿y si fue el periodista que inventó todo? No, no, yo lo conozco. Él es un buen muchacho. Bueno, pero a lo mejor le pasaron mal el dato o lo obligaron. ¿Por qué antes de hacer este lío en los canales no ves con él qué pasó? Bueno, ya. Llámalo. Llámalo ya y déjale un mensaje. Si no, te atiende, ¿no? Y le dice que me llame, por favor. Porque si no, lo voy a hacer buscar por la policía. Menos mal que ella sale, Marisa. Pensar que voy a estar el fin de semana con ella es lo único que me calma. ¡Misiela, mi amor! ¡Purrita! ¡La chica! ¡Mamita! ¡Ay, a ver, venga, abuela! ¡Venga por acá, mamá! ¡Venga por acá! ¡Mamá, sos una papelonera, mi amor! ¿Y te parece esta manera de tratar a tu madre? ¿Qué haces acá, salí? ¿Qué haces acá? ¡Ay, mi vidas! Hace mil que no te veo. ¿Qué tiene de malo que te venga a buscar al colegio? Pero fueron cinco días nada más. Además, antes de ir a casa tengo que hacer otra cosa. Ven, no te acompaño, vamos. Mamá, ¿nunca te pusiste a pensar que a las personas no les gusta que te metas en todo? No, eso no es así. Toda la gente que me conoce siempre quiere estar conmigo, mi amor. Sí, todo tu club de paz, pero yo soy tu hija y tengo vida. Ay, pero qué mala onda que tenés con tu mamá. No es mala onda, es necesidad de independencia. Ay, claro, la nena quiere ser tan independiente que si se le antoja comprar un equipo de sonido no es capaz ni siquiera de tener la delicadeza de avisarme. Pero si vos estabas de gira, además que te volviste a Marreta, ¿ahora? No, pero me sacan de quicio tus modales. Bueno, entonces, ¿para qué viniste a buscarme? Ay, mamita. ¿Qué? Mamita, de verdad, mira, estoy pasando por momentos muy difíciles. ¿Qué te pasa? Problemas. Porque todo en mi vida es un problema. Se te encapsuló la silicona. Pero... ¿Pero qué arrolás que sos? Bueno, qué sé yo, pensé que era eso, fue tan grave. ¿Qué te pasa? A ver. Bueno, acá no leen los diarios, en este colegio. Ah, lo de... Lo de... Lo de acoso sexual, estuvo buenísimo, mamá. ¿Cómo te puedes reír de una cosa así? Además, es todo mentira. Ay, obvio que es mentira. Ese tipo es un tarado. Mami, si vos estás en tu decadencia total. Mami, te va a coser. No, mi hijita, ya estoy pensando por mi mejor momento. Es más, le voy a hacer juicio. ¿A quién? Al señor ese. ¿No te das cuenta que lo que quiere es promocionarse conmigo? Ay, no, mamá. Mira si él va a inventar eso. ¿Y cómo estás tan segura? Porque lo inventé yo. Sí. ¿Qué? Pero, ¿cómo fuiste capaz de hacer una cosa así? Ah, bueno, es que se inventan tantas cosas de vos, una mentirita más, pero... No es una más, no es una más. Me metiste en un lío terrible y ahora te vas a acertar y me vas a dar la cara. Ah, bien, después voy al diario, hablo con el periodista y ya está. No, chiquita, al periodista no. Al periodista no. Vas a ir donde el durito es y le vas a decir toda la verdad. No, 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 mamá, por favor. Cualquier cosa menos esa. No vas a hacerte guste o no, porque soy tu mamá y es una orden. No, porque ese señor tiene una hija. Deja de hablar como una estúpida. ¿Qué pasa con la hija? Ve. Habla claro que no te entiendo. Bueno. Ya estás grande, habla claro. Bueno, que tiene un grupo de baile en el colegio y que no me dejó entrar y me dijo que bailaba mal. ¿Qué? ¿Que mi hija baila mal? Sí. ¿Pero qué le pasa a la ciega esa? Bueno, hicimos una porquería porque en el colegio me pegó. No, 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 no lo puedo creer. Pero ese colegio es peor que una carcel de mujeres. Por eso, mami, no me lleves a casa. Me van a humillar entre los dos. Bueno, pero deja de hablar como una estúpida. No me gusta. Claro que no vas a ir, Luciela. La que va a ir soy yo. Y la nena y el tipo ese me van a tener que oír. ¡Claro que sí! Quédate tranquila, mamita. No me hables así porque de verdad me saca de quicio que hables como una estúpida. Estás bastante grandecita. ¿Pero por qué? A mí no me va a tener esperando como un hongo el señor ese. Señora, dice el señor que pase. Le dije que salga él, que yo no puedo entrar porque me vienen a buscar enseguida. ¿No se da cuenta? Está bien, Pito. Yo me ocupo. Está bien. La escucho, señora. Mire, voy a ser muy breve. Lo del diario fue un error del periodista. Terminado, listo. Qué fácil que lo hace. En dos días me complicó la vida. Me llamó medio país. Esto se va a acabar cuando usted se retracte públicamente. Si no, yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias para ver quién fue el culpable. ¿Está claro? Bueno, me podría soltar. Sí, cómo no. Está bien, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pero ¿no le parece un poco exagerado? Estas cosas pasan todo el tiempo y nadie hace tanto lío. En su mundo pasan estas cosas, no en el mío. Y no se haga el perfectito. Está bien, yo lo voy a hacer. Pero después de algo. ¿De qué? De que su nenita, ese pichón de yarará, le pida perdón a la mía por haberla agarrado a trompadas. ¿Mía? No, tú crees. Seguro que fuese la rincúmera que armó toda esta pelea. No me importa quién armó la pelea. Te prohíbo que te acerques a esa gente. Yo no me la banco, papá. Es Maritza que me busca. La ignorás y se terminó. Está claro, es una orden. No quiero saber más nada con esa mujer. Nunca te vi así tan alterado. Tenés razón. Es que logra ponerme histérico. La hija es igual, es igual. Pero no te preocupes. No me voy a acercar más a ella. Te lo juro. Le mandamos todos los talles y colores. Quédese tranquilo, la temporada va a ser un éxito. Y si quiere más mercadería, pídamela rápido. No estamos dando abasto con los pedidos. Señor, señor. Mendes, por favor, tranquilícese. ¿Alguna vez le fallé? Cuando Colucci promete, cumple. Usted ábrame la carta de crédito y la mercadería va para Venezuela. Venezuela, ese mismo día. Méndez, lo llamo en 10 minutos, por favor. ¿Por qué no me avisaste? Subí el volumen. Bueno, eso del acoso sexual es lo que yo vengo a aclarar, ¿no? En realidad fue un chiste que me hicieron. Bien, entonces como ustedes son, ustedes se conocen, los periodistas les encanta armar un circo y bueno, todo se convirtió, claro, en un malentendido y bueno, pero es una pavadita. Bueno, pero mira, Sonia, viniendo de una vez como vos, como Sonia Rey, no es ninguna pavadita, ¿eh? Ay, te lo juro, Monty, de verdad. No, no, mira que el empresario es muy, pero muy conocido. Precisamente por eso, ¿no? Yo quería aclarar, porque yo a ese señor prácticamente no lo conozco. Bien, bien, al fin terminamos con esta payasada. Muy bien, apagá. Señor, Sonia Rey, sigue hablando. Lo que te digo, Monty, es que si alguna vez a alguien se le ocurre acosarme, sea un señor más, ay, cómo decirte, este, yo no sé, mira, bueno, que no sea ese señor. Espera, ¿qué querés decir? El señor Colucci es un viudo súper codiciado. Puede ser, sí, eso puede ser, pero yo a Colucci, la verdad. Ah, Colucci. Bueno, al Colucci ese, la verdad es que yo lo vi una vez en mi vida. Y la verdad es que con esa cara, pobrecito, no puede acosar a nadie. Después de pegar una leída por arriba, lo leí detenidamente. Y la verdad es que me sorprende el nivel de tu informe. Gracias. Sé que sos un chico muy inteligente, sumamente observador. Gracias. También me tomé la atribución de hacer algunos agregados para completar el informe. Gracias. Gracias. Es lo único que sabés decir. No. Perdón. De hecho, quería decirle que si no, si no necesita algún ayudante o asistente, para mí sería un honor trabajar para usted. No, por ahora tenés que seguir estudiando. Ya vas a tener tiempo de trabajar. Pero le podría ser muy útil. No lo dudo. Pero de verdad ahora no tengo nada. Y ahora me tengo que ir. Chao, Manuel. ¿Cómo estás? Ay, papi, qué sorpresa. Pero mira cómo me agarraste así. Parezco una vecina de barrio. Tenía un minuto libre, vine a pagar la cuota. ¿Cómo va todo? Wonderful. ¿Entregaste el trabajo de economía? Me gustaría pegar una ojeda delante. Ay, papi, esto es de cualquiera. Era de ética. Claro. ¿Pero cómo de ética? Recién estuve con un compañero tuyo y me dijo que era de economía. Nada que ver, papá. ¿Quién fue? Manuel Aguirre. ¿Qué tenés que ver vos con esa bestia? Nada, estuvo en casa. Justamente por ese trabajo. Me dijo que admiraba mucho a mi empresa. ¿Cómo? ¿Cómo que estuvo en casa? Esa teca, ordinario, mal vestido, pisó casa. Mirá, por favor, no me gusta que juzgues a la gente por su apariencia. Y menos por el hecho de ser extranjero. No. No, papá, es que vos no entendés, papá. Ese pibe es un patotero. Yo lo conozco bien, lo conozco bien porque es el novio de Felicitas. Ah, bueno, ahora sí. Qué razón más valedera. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien. Acabo de estar con tu novio. Ay, divino, ¿viste? Me pareció un buen chico, nada más. Bueno, lo tenés que conocer bien todavía. Chau, Franco. Chau. Tu amiga tiene una opinión completamente distinta. Felicitas está tan estúpida con Manuel que no me sirve, testigo. Si ese chico Manuel es tan bueno como vos decís, no te hubiese mentido con lo del trabajo. Nunca tuvimos que hacer algo de economía, papá. En eso tenés razón. No sé por qué lo habrá hecho. Porque es una bestia. Fíjate si nos falta algo en casa. No, ¿cómo va a venir a robar a casa? Por favor, mía. Papi, please. No lo dejes entrar más. ¿Me mandó a llamar? Yo solo no. El señor Colucci y yo queremos saber por qué usted dijo que el colegio le había encargado un trabajo cuando no es verdad. Obviamente querías entrar en mi casa y esa fue la excusa. Quiero saber qué buscaba, Manuel. Te hice una pregunta. Pase. Yo sí reconozco que me entiendo del trabajo, pero no mentí cuando dije que lo miro, señor Colucci. Siéntese, Aguirre. Sí, señor. Está bien. De todas maneras, no entiendo por qué inventaste toda esta historia del informe. Era para demostrarle que sé del tema, que me interesa. Pero eligió muy mal camino. La mentira no lleva a ningún lado. Yo quería demostrarle mi capacidad. A lo mejor me daba un trabajo. Los alumnos del Elite Way School no trabajan. Usted está becado acá, Aguirre. Yo necesito algo de dinero y mi mamá no me puede mandar dinero desde México. Discúlpeme si hice mal. Mal no, pésimo. Y esto no va a quedar sin su condigno castigo, obviamente. Perdón por mentir. Estar aquí es mi única oportunidad para torcerle el brazo a la vida. Por favor, no me castiguen. No voy a pedir ningún castigo para vos, Manuel. Y me imagino que usted coincidirá conmigo. Pero... No se puede castigar a un chico que intenta progresar, Marcel. Vamos. Vaya, vaya, Aguirre, vaya. Vaya. Gracias. ¿Tiene el legajo de este chico? Sí, por supuesto. Pero por favor, no dé crédito a lo que él dice. Los chicos son terribles. Son capaces de inventar cualquier cosa con tal de zafar. Colucci. ¿No podría haber? Y en realidad es un do... Va. Pero tratándose de usted no hay ningún inconveniente. Muchas gracias. Permiso, señor. Aquí trajeron de la agencia este sobre con el informe que pidió sobre ese chico. Bien. ¿Me traes un té? ¿O tenés otra cosa? No, no. Está bien, señor. Enseguida se lo traigo. Permiso, permiso. Permiso, permiso. Aquí estás usted, señor. Dígame, señor. ¿Encontró algo interesante en el informe sobre ese chico? Triste, diría yo. Manuel Aguirre perdió a su padre de forma trágica. Se suicidó. Pobre chico. ¿Se quedó solo en el mundo? No, no, no. Su madre y su hermanita están en México. Ahora es raro. Tenía buenas calificaciones en el colegio. ¿Por qué habrá venido a estudiar acá? Es raro, ¿no? Yo digo, ¿por qué eligió un lugar tan alejado de su familia para estudiar? No lo sé, no lo sé. La agencia me pidió que haga un análisis más profundo. A ver a qué se dedicaban sus padres. ¿Quiere que llame, señor? No, no, no. Este chico ya sufrió mucho. Con eso me cansa.